¡Hola a todos! Somos Arcangia y Thor de la Asociación Navarra de la Historia en Guerra y volvemos a traer otro escenario del torneo que tenemos el sábado 3 de junio, ya en unas pocas semanas y este torneo, que vuelve a ser de DBA como todos los años, estamos utilizando escenarios históricos y por lo tanto los jugadores en vez de traer sus ejércitos en cada mesa les tocará un escenario histórico Hasta ahora os hemos ido presentando varios escenarios, la mayoría de ellos con nuestras miniaturas algunos de ellos nos prestaban por nuevos bandos En este van a ser ejércitos seguidos completamente por Red Copper Miniatures que ha lanzado recientemente una campaña de Kickstarter con modelos 3D tanto de hititas como egipcios, como ebreos y como pueblos del mar y el escenario que os vamos a traer es el de la Batalla de Cádiz que es probablemente la batalla más famosa entre hititas y el nuevo imperio egipcio y bueno, es una batalla además particularmente interesante para empezar porque es de las primeras históricas y tiene un contexto muy interesante ¿Qué nos puedes contar Arcang? Bueno, pues nos encontramos como dices en una de las batallas no más importantes de siquiera estos dos reinos sino de la historia, posiblemente la primera que podemos mencionar con mayúsculas y nos encontramos con los dos grandes imperios en este momento Estamos en el año 1274 a.C. Los imperios hitita y el nuevo imperio egipcio se encuentran en las fronteras después de mucho tiempo teniendo una tierra en medio y bueno, pues ven los reyes Mugatali y Ramses II dicen pues habrá que pegarse para ver quién es más fuerte Claro, ¿qué hacen? Quedan en Cádiz como cuando sales del patio de colegio y dices nos pegamos a tal hora, ¿no? Quedan en Cádiz, que como veis en el mapa pues está exactamente en la frontera entre los dos reinos ¿Qué tenemos? Tenemos pues un Ramses II que mueve todo su ejército hasta el norte y Mugatali con todo su ejército, que sí que es cierto que está más cerca de su núcleo, vamos a decir y van a enfrentarse en Cádiz, ¿no? Las situaciones envían a ambos espías y van a encontrarse con que Mugatali ya había llegado pero Ramses no lo sabe Entonces Ramses va a subir, voy a pasar al mapa de la batalla Va a subir desde el sur y tiene su fuerza dividida en cuatro divisiones Su campamento, que está un poco más al norte de la propia ciudad ya tiene la primera división, que es la división Amon Amon La división Ra está en camino, ya muy cerquita al lado de este río que tenemos aquí La división Ta, que está también cerca, pero viene un poco más atrás y la Set, que directamente no tiene impacto en la batalla porque no llega como tal ¿Qué se encuentran? Se piensan que los Hititas todavía no han llegado pero realmente es que los Hititas tienen su campamento ya posicionado detrás de una colina, no se les ve y incluso han puesto ya fuerzas en un pantano en la zona de esta del río, que tiene algo de arbustos, algún árbol, alguna roca grande que evita que se vean los carros, que la verdad es que es bastante espectacular esconder unos carros en la ladera de un río, pero bueno, por lo que sea no les vieron ¿Qué nos encontramos? Bueno, Mugatali sale directamente con esos carros del pantano de la marisma se pega contra la división Ra, la rompe y ya empieza aquí a avanzar la batalla vuelve contra el campamento, Ramsés sale del campamento para hacerles frente el resto de los Hititas pasan de su campamento hacia el campamento egipcio mientras la división Ta sigue llegando y se lía pardísima es una batalla muy importante, pero lo que nos encontramos es que es una emboscada enorme una emboscada que acaba con una ni victoria ni derrota para los dos bandos los dos se van a casa como diciendo, bueno, pues bien, ha salido bien nos vamos a contar mucho más y os vamos a explicar un poco cómo va la batalla si queréis más información tenéis en FUBAR, los compañeros del podcast en el número 67, que es el último en el que estamos Aitor y yo tenéis una explicación súper súper detallada de lo que es la batalla y la situación previa que yo creo que os va a gustar un montón, además aparece también Mario que es el chico de Red Copper que acaba de mencionar Aitor también y estamos nosotros dando también un poco la brasa con todo de Bea entonces, va a explicaros Aitor brevemente cómo hemos planteado este escenario desde el principio posiblemente haya sido uno de los más, no sé si decir complicados pero desde luego más desastrosos al principio y hemos acabado con un resultado algo diferente pero bueno, muy similar a como hemos visto en Vibracte que acabamos haciendo una partida de DBA más estándar cuéntanos un pelín Aitor pues, muy buenas el principal problema que hay que ver aquí son las composiciones de los ejércitos si vemos al ejército hitita que es lo principal que nos llama pues que tanto el general como otras dos peanas son un montón de carros pesados y luego que tiene un montón de lanzas luego un apoyo de siloes si vamos al egipcio tenemos un montón de carros pero ligeros esta vez en vez de lanzas tenemos espadas y luego encima tenemos el apoyo de unos bows de unos arcos todo mejor casi, ¿no? las espadas son muchísimo mejores que las lanzas en esta situación el carro ligero mueve más que el pesado sí que es cierto que es un poquito peor entre ellos en combate pero no persiguen así que las gallinas que salen y los arcos matan muy, muy fácil a los carros hititas entonces, ¿qué pasa? si representamos esta batalla desde un punto de vista más histórico pues imaginamos que tenemos aquí el campamento egipcio que es donde está la división Amun vemos aquí el campamento hitita tenemos aquí la zona de marismas donde estaban ocultos estos carros entonces ponemos estos carros aquí que están haciendo la emboscada y aquí tenemos las pobres fuerzas de la división Ra egipcia y aquí el resto de las del campamento vamos a suponer pues ¿qué pasa? que estas al tener también bows, arcos pues esto es un suicidio esto es un absoluto suicidio vamos suponiendo que le podemos dar reglas especiales pues que el primer turno salgan no se mantenga ahí porque si no van a morir porque son uno en combate y tal pon que sale y ahora ¿qué? se enfrentan a arcos lo hemos intentado yo creo que hemos jugado esta partida se habrán hecho muchas pruebas muchas muchas pruebas sí, hemos hecho también muchas variantes darles bonus que los otros se puedan autorizar pero no funciona sencillamente por algo que ocurre en DBA2 pero no ocurre en DBA3 y es que los carros pesados mueren a simples cuando combaten contra los arcos es decir ya no es solo el disparo que a disparos les pueden fusilar para los carros pesados sí, porque lo convierten en un incluso en combate es un 4-4 3-4 3-4 y a nada o sea, es un 3-4 y a nada que gane uno de los arcos ya es un 4-2 es jugártela por intentar imitar la situación no es solo jugártela porque los dos los matáis a simples y uno tiene mejores factores y es el egipcio entonces daba igualer que el resto del ejército egipcio hitita estuviera aquí detrás del río porque nunca iba a intervenir es imposible que llegase a tiempo en DBA3 eso cambia porque el arco solo mata al al caballero o al carro pesado si empata entonces ya bueno digamos que es más fácil hacer una aproximación no es tan arriesgado ahora sí es jodido pues por el tema del fusilamiento combinando los disparos pero ya lo hace más viable pero aquí en DBA2 claro complicado y hay que tener en cuenta que que bueno siempre intentamos representar la batalla históricamente pero ah esto no iba a salir histórico por las reglas de DBA no te lo van a dejar esto simplemente hubiera sido una masacre por lo tanto no iba a salir las reglas de DBA directamente no esto ya de por sí es bastante dudoso de todas formas hacer una emboscada con carros pesados por mucho que supuestamente esto venía de que realmente no es que el parado no se haya enterado de la emboscada de Muwatali sino que había dos sus espías realmente habían cambiado de bando entonces bueno les habían engañado pero aún así tenéis un montón de carros en la ladera o sea que nada que tengas un par de exploradores en general es raro porque además serían carros pesados de cuatro caballos sí que hacen ruido que son que esos son muchos muchos caballos luego hemos intentado hacer posteriores pues ra desaparece empieza a estar los campamentos no están en posiciones como para representar una partida de DBA realmente ya habéis visto el mapa no están están enfrentados pero la batalla está fuera no acaba de tener sentido un juego muy forzado ¿no? en ese sentido luego sí que habría más que poner otro río las reglas de río por supuesto ya de base estamos empezando que no vamos a utilizar las reglas de río de DBA bueno pero eso en ninguna batalla o sea las reglas de río de DBA es en ninguna batalla porque recordamos las reglas de río de DBA 2 son inusables es una de las cosas más flojas de DBA 2 que son literalmente que te puede salir tú tiras el dado al principio de la partida no al principio no perdón cuando llegas al río alguien se empieza a meter en el río mete sus piecencillos y mira si está fría o no te tiras un dado entonces según lo que salga puede salir que no puedes cruzar y se quedan los dos ejércitos así mirándose mirándose y hasta disparándose cuando evidentemente esa batalla no va a funcionar a él le hemos dado una vuelta de Turca porque donde no hay mata no hay patata entonces lo que nos estamos diciendo es ahora empieza otra vez qué movimientos podía haber hecho Ramsés II y Muwatalli para esta batalla ¿no? entonces teniendo en cuenta que el río sí que es cierto que es algo fundamental lo vamos a dejar y se tienen que desplegar en uno de los laterales ¿vale? luego el camino se puede poner en cualquier punto del tablero a una peana de cualquier otro elemento o del borde y luego además el hitita que es el defensor pondrá otros dos elementos del terreno también a una peana de cualquier otro elemento y a una peana del borde eso es vale? que son elementos bastante pequeñitos bastante pequeñitos porque queremos que el egipcio no se pueda atrincherar y sacar tantas partidas que esforzar sí, pero bueno tiene que ser la partida mínimamente jugable porque hay ganas y vais a ver qué tela una vez hecho eso el egipcio ya puede elegir qué lado despliega en vez de tirar dado simplemente elige uno de los lados del camino y saltas pascuas eso es literalmente sacado de B3 funciona muy bien evita estirando es más rápido más cómodo nos aseguramos de que el río está en el lateral muy bien a la hora de desplegar ese procedimiento normal primero pone en el campamento él el hitita luego lo pone el egipcio despliega el hitita nos vamos a ir bloqueando la mesa porque tú eres el hitita o sea que podemos ir empezando la primera parte vale pues espera entonces lo pongo mejor jajaja vamos a ajustar vale sí que me he dado cuenta de que soy el egipcio y digo pues mira ya que has puesto tú el terreno fixed terrain eso es pues coloca el campamento el hitita que ya está ahí eso es el campamento el egipcio vale eso es con su división amun y ahora a la hora de desplegar qué vamos a hacer bueno para empezar la composición del ejército sí que voy a mencionar que el hitita tiene una opción de darle horda o xiloy como ya podéis ver el hitita no está como para echar cohetes así que vamos a poner el xiloy en vez de la horda sí 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 eso es obligatorio vale entonces qué son mis principales elementos pues tengo carros despliego yo primero una mitad o despliegas tu todo no 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 después todo vale sí que además no sólo es que tengas lanzas en lugar de blades sino que el hitita tiene seis lanzas que que está bien porque apoyan contramontados y tal no contramontados no contra caballeros contra caballeros que es verdad que no tiene no no puedes matar a los a los carros ligeros no no tiene superioridad contra los pero ellos sí te pueden matar a simples eso es a simples no a dobles a eso los carros ligeros los carros ligeros es la caballera ligerada que puede ser y luego te enfrentas a que tienes arcos contra xiloy es decir en general en un 1 a 1 tienes algo de ventaja con los carros pesados pero aún así no entonces aún así no 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 directamente no porque no porque si que está bien tiene muchas lanzas los dos xiloy porque el apoyo a las lanzas y que es contramontados en general eso es y eso sí que es muy importante y además con dos xiloy te puedes plantear hacer un combate ahí o sea si pones aquí uno de los marismas te puedes plantear tomarlo a pronto porque pero es jugársela es jugársela yo voy a desplegar así vale el despliegue egipcio el despliegue egipcio tiene la división Ra y la división Amun la división Ra es la que despliega en su de la forma normal vale a 600 del lado y la división no perdón la Ra es la que está delante y la Amun es la que despliega en el campamento eso es y la Ra lo que tiene que hacer es desplegar a 1200 en línea en la línea del centro del tablero y ahí está suelta entonces con eso que conseguimos para empezar pues que está amenazado el hitita al empezar o sea el egipcio porque tiene solo la mitad se le puede echar encima el hitita y se le lía entonces tiene que enviar esos refuerzos rápido y llegas rápido llegas muy rápido con las dos partes lo que pasa es que con una de las dos vas a llegar de una forma un poco más abrupta claro qué ventaja tiene el egipcio en este caso que ya ve el despliegue hitita entonces va a poder poner lo que tenga delante estos y bueno se acorda así del año pasado se parece mucho a la batalla de ¿cómo se llamaba? ¿Gilin? ¿puede ser? de Gilin que tenía un despliegue doble y es importante y los no creo que el otro entonces vamos a colocar estos son tropas que no van a ser móviles se van a enfrentar pues a un vamos a empezar directamente carro por aquí los los de way eso es carro por aquí blaze por aquí blaze por aquí carro no perdón arco a la línea tienes que avanzar un poquito más si ahora avanzo prefería tres vale ahí y esto vale hay que decir que aunque sea hay que desplegar la línea puede ser un grupo y si es decir se puede colocar de esta forma vale de hecho voy a hacer esto se puede colocar de esta forma se puede poner una columna también si queréis o sea la primera la el frontal del grupo esta no puede estar en columna esta tiene que estar en línea todos los frontales de todos sí esta sí se puede poner en columna la de esta se despliega normal entonces podéis ponerla como queráis pero esta tiene que estar completamente en línea porque bueno ve al enemigo y despliega pues de esta forma hemos intentado equilibrar leones que ha salido las 2 3 4 veces que hemos probado esta esta última configuración ha salido ya bien ha salido divertidas muy determinante por el tema de los arcos es decir que te puede salir muy rara al principio pero bueno eso ya es lo que hay eso es vale pues ahora intercambias peanas eso es y eso es una ventaja muy importante de élitita claro porque porque le permite esquivar esos problemones que significan los arcos a tus carros entonces aquí que voy a hacer pues evidentemente sacar a mi general de aquí obviamente le ponemos una lanza entonces empuja y puedo hacer intercambio de otra puedes cambiar el otro carro pesado si quieres no con un play delante está bastante bien no yo lo veo bien eh no no voy a pedir más me quedo como estoy estoy bien vale vale vamos a ver qué tal surge pues buena suerte y empiezo yo que soy el atacante es importante que empiece el porque aunque ya estoy descojonado pero bueno no es lo mismo no es lo mismo empezar que vaya el otro 4 bueno eso es lo primero que tiene que hacer es mover sus refuerzos a la posición por supuesto 400 pasos porque todo mueve 400 ya que la infantería está en el camino entonces eso es muy importante esto quienes veáis el vídeo vais a tener ventaja a los que vengáis al torneo porque vais a saber que esto es importante para poder llegar a tiempo el que no lo haga va a ver que va a llegar extremadamente lento si o si o sea el problema es si deja la infantería por el camino pero ha tardado un turno más un poquito más pero bueno voy a poner el un segundo movimiento dentro del dentro del capo iba un segundo movimiento dentro del camino vale eso es la tierra simplemente lo voy a tirar un poquito más atrás vale así y todavía voy a gastar otro pip más para poner a este señor aquí para que apoye es un xiloy puede porque es un xiloy y el primer turno puedo hacerlo entonces ya son tres pips lo voy a poner detrás del blade simplemente por si se acerca demasiado la caballería la caballería pues para que esté ahí para que esté ahí el caballero pesado y por último voy a mover este señor 200 me parece muy bien bueno de hecho 200 para delante luego ya empezaré a jugar y vas pues tiro pips venga uno voy a poner los daddy coste venga pues tiro pips tres pues voy a empezar a hacer aquí el tonto si para dispararme por la espalda etc bueno por lo menos para tomar el march e incluso el campamento ahí si está a huevo bueno con un bow el tiempo esto es uno dos con los carros y tres con este señor vale y ya está venga vale eh esto podemos ver 300 200 se va a mover esto porque como mueve de 400 y tengo pips hay que aprovechar por reparar ¿no? ese es a su bola eso no llega a alinearse pero voy a poner esto esto no mueve ah esto mueve menos claro mueve 200 y de hecho vamos a ver solo los delante 200 este también y ese me va a me va a pillar ¿no? un poquillo vamos a marearnos bueno si más es para que no puedas disparar que no tengas zona de disparar el silo eso en el momento que hay una peana en el arco vale pues pues vamos a empezar con los disparos si te parece bien este señor no va a ver aquí por lo tanto no puede apoyar con lo que te dispara al general vale 4 a 4 no 2 3 pues te vas a ir para atrás atraviesas el silenio o no eh silenio eso es un problema ahora eh no, no tanto porque lo puedo atravesar otra vez y a este señor 4 a 3 uy, 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 uy te vas para atrás también vale esto me viene muy bien si tengo pips suficientes esto es muy bueno 5 pips está muy bien desde luego pips no te van a aportar esto es 1 por supuesto esto va a ser 2 3 voy a seguir moviendo este tío ehm esto es un regón si, si sin más un poquito 3 4 voy a tirar el silenio y aquí simplemente para atrás y el arco aquí 5 vale no se si se explica no avanzo giro con este aquí el arco aquí el silenio y aquí y el otro este señor aquí esto dispara algo eh a la lanza no vale te podría llegar a disparar no esta lanza no vale pues a vamos a por 2 a 3 esto de aquí si mejor 2 a 3 si venga 2 pues se va para atrás poquito a poco y este ahora ya creo que no llego no ese ya no llega pero antes se llega y eso es importante te ha salido muchas veces si tengo mucha suerte con esto si 3 a 2 3 a 2 eso es eres un 4 menos 2 6 madre mía pues te vas para atrás vale eso no es bueno para mí a menos que te salgan pocos pips ahora tengo problemillas y eso es un 5 a 3 te vas para atrás también vale bueno lo importante es que son 1 2 3 4 o sea son muchos grupos diferentes si te salen bien de pips y bien vale pues no digo nada oye no se para que digo nada 1 2 3 ya no llega que pena 3 ¿no? ¿apoyando con el Shiroi? el Shiroi no apoya contra arcos ni contra blitzes ah claro pero lo dejas atrás o no? ¿no apoya contra blitzes ni contra arcos? no lamentable es verdad montados y guarban y buba esto sería 1 2 3 4 5 bueno 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 y 6 6 6 y ya está ya está te dices como si hubiera más pips en el mundo ¿no? todo lo que quieras y más ¿eh? lo tienes bueno yo creo que está bien ¿no? yo creo que es en cuanto empieces a ganar si si en cuanto empieces a ganar adiós 4 contra 3 aquí 4 a 3 ay bueno no 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 4 a 3 4 así yo soy un 2 y eso no soy 4 2 a ah pues si te mato sí es que hemos dicho 4 a 3 pues nada el típico arco el típico arco que mata vale 5 a 3 aquí aquí tienes un 2 a 2 y aquí tienes un 3 a 4 yo creo que es mejor que empieces aquí bueno esto no afecta 3 a 4 3 a 4 otro 1 la madre que te parió bueno creo que he muerto ya creo que has muerto eh hay que decir que esta sería la primera victoria que recibe el egipcio no hombre no estaría no muero el patinio llegando llegando antes el egipcio en esta configuración no si en egipcio se gano si si empate 5 a 3 5 a 3 8 lo cual me viene peor 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 porque ahora bueno da un poco igual 4 a 3 2 2 porque no empiezas por general porque aquí tengo ventaja y aquí en general más ya pero es que con la otra quería quería doblar querías matar bueno pues otra vez 4 a 3 2 empate no ah es lo que soy el general pues peor muy mal si 3 a 2 1 1 al menos madre mía y aquí tú eres un 4 y es un 4 otro 1 bien uy tú ves a con muchos unos ha sacado muchos unos le doy este no lo hemos hecho si ha empatado un pib bueno al menos no me puedes cerrar la puerta a todo a todo porque mi idea hubiera sido igual avanzar y cerrar la puerta aquí puedes cerrar la puerta aquí porque me voy a asegurar el sitio este fíjate yo creo que estoy bien en todos lados bueno 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 claro espera este de aquí si ya me voy venga este de aquí 1 a 1 voy para atrás y este de aquí 3 a 3 no tampoco es para tanto el techo te gana si dale caña pero me estoy metiendo en la boca el lobo un poquito pero eso está bien no no guatal y está un poco emocionado eh si ah no está todo bien está todo bien no te dispara eso es eso es 1 2 aquí me vas a disparar por la espalda pero voy a intentarlo que quieres que te diga llega la de perdidos a la del río eh tienes un río ahí al lado si quieres eh jeje vale lo voy a linear con la parte de atrás vale aquí es que voy a recibir un disparo tío si no me muevo entonces con el con el silo y no cargar no lo que pasa es que es un 2 a 0 ese es si no es un 2 a 1 no tiene sentido o sea vas a disparar un disparo con impactos o sea si acaso vete para atrás no pero entonces me quedo muy vendido si pero con los arcos no te puedo hacer nada contra las lanzas no está tan mal a ver 1 2 3 y 4 ya está no venga te disparo ah si 2 a 1 2 a 1 ahí sí 1 mira pues muy bien ahí a este de aquí para por dios 1 para atrás para por dios es lo que me jode si porque ahora te puedo pillar fácil vale a este lo tengo que hacer después porque si no me vas a dar menos uno aquí entonces primero eh muatali hombre no ah bueno porque me ganas sí vale tú eres un 4 5 por general menos 1 4 y o 3 4 contra 3 6 6 ah es frase muatrams este va a pillar te va a pillar cucu tras tras 5 a 3 5 a 2 4 contra 2 perdón no 5 a 3 2 3 4 a 7 2 y 4 persigues y aquí 3 a 2 a tu favor eh 4 y 3 a 7 y aquí no persigues vale eh las tenías todas eh 4 a 4 venga yo he puesto de mi parte te vas para atrás has puesto todo de tu parte tiro pips 3 1 1 eh a ver aquí aquí tengo un disparo gratis o sea que llego a dispararte por detrás si no si 2 además estás metido en el zoco o sea que o sea que no te puedes salir es eso y el 3 va a ser solo un turno nada más tengo que sobrevivir y luego sacar 4 pips va se ha dado que lo pueda mmm no se si cargar aquí no tiene un sentido cargar aquí el xiloy que puede hacer mira mira que bien así tu xiloy no hace el tonto tampoco ¿no? si 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 y es un 3 a 2 es un 3 a 2 está bien y además así si el xiloy por lo que sea se va para atrás no se chocó contra mis ramses vale pues vamos a empezar aquí porque si por lo que sea disparos claro sí 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 2 a 2 a 1 2 fuera vale este arco voy a disparar aquí 2 a 4 nada y este aquí 2 a 4 también nada vale uy 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 este porque si pierdo me voy para atrás y y un poquito menos entonces tú eres 4 menos 2 2 y yo soy un 3 3 a 2 pues no te vas tú para atrás todo al revés este de aquí es un 3 a 3 no es un combate sano es un pero por si pierdes 4 es un 3 a 4 6 y 4 10 3 y 25 todo lo me doblas es una bestia es una bestia tras 3 a 1 que me vas a tope porque persigue si te sales del foc madre mía hostia que genial es un desastre pero de igual porque muy guatari lo está haciendo solo ha dicho es un desastre pero muy guatalista de espaldas no lo ve no pasa nada venga tira 1 2 que sirve que me puedes matar ahora 4 otro sí 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 no hombre tú son 300 pasos y mides 40 pero crees ni tú estás estás entrando en el corte cuidado ahí no es por esto ya te impido la retirada y me la lía espalda porque cargar este no puedo no no llegas pero tampoco veo que tenga mucho sentido y si quiero utilizar al sidepiste quieres ir a por el campo mentira sabes pero este me vio muy lejos no no en el siguiente turno lo tienes suelta pero me voy a pillar por el camino si te pillo por el camino y si puedo ir quitándote una base una base no que me vas a matar aquí un arco aquí otro arco y esta cargadísima que vas a matar ahora cuatro dos pues no pero me voy para atrás cuatro cuatro a tres se cae jove que que es que va china de repente no lo hago no madre mía uff 32 venga esta me puedes ganar no pushback y no se no persigue pues tiro y es tiro y un pib no me voy a creer un pib no era el momento de tener un pib igual si cargas a este no puedo retroceder al tuyo no amo a tal y así pero es un 4 a no sé si me convence la ventaja y si pierdes mueres porque bueno vas a abrir un turno pero te vas a quedar de espaldas contra tuvo pero a matar dos penas en el siguiente turno si sobrevives casi me sale mejor intentar dispararte por la espalda aquí no y nuevas cómo lo ves no no es que es como es que es como feo a mí me parece bien lo que pasa mientras cuatro mientras que aquí me la juego a al 3 al 4 contra 5 al más 1 al más 1 sí sí y no hay ningún combate entonces bueno pues te voy a seguir disparando yo creo que hay otras cosas que puedes hacer ahora vamos a pensar puedo seguir palante aquí que es un 5 nada no hago nada con esto no yo creo que es que sólo tienes un pib con un pico más pips puedo hacer más cosas pero con un pib no puedo hacer nada porque si tuviera tres podría intentar cargar aquí y una forma de meter el carro con residuos y porque lo mata simples no porque tengo el blade tengo el blade no 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 es esta es esta es esta pues vamos a disparar aquí dos a tres venga para atrás al viento vamos a decirlo bien yo soy un 3 y ser general 4 y tu 4 y general 5 así que simplemente te tengo que ganar por 2 así que saca abajo venga empate todavía te puede morir el general no sí sí porque yo no me voy a mover de aquí no pero yo te voy a matar antes ya a ver a ver venga 33 pips usas 2 y 3 y ya está vale yo creo que es lo más sano no yo creo que sí vas a querer hacer este por si me matas no así me mató ya aquí todo el problema y es un 5 es un 4 a 2 es un 4 a 2 un 1 ya lo tienes hay que decir algo no no que a que persigue que todavía te puedes morir venga 2 a 1 2 a 1 3 ahora sí ahora sí ahora sí no te disparado pero pero bueno no tienes no llegas no sí aquí sí no 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 estás aquí te disparó aquí dos a tres venga no nada 6 nada como es el 6 de muwatali para muwatali venga 4 1 pues muwatali se muere hoy qué trágico partidaza pero así como ha muerto muwatali lo ramses puede decir no es que realmente hemos ganado hemos perdido tropas pero nada eran tropas nada eran un silo y partidas partidas a partir a un poco de transformar tú porque cuando has hecho esto podría saber apurado mucho más sí pero bueno ya había movido y es lo que toca sí sí pero yo creo que hubiera sido mucho mejor ir cerrando aquí podría sí podría ser porque en ese momento había una pena diferencia podría haber movido alguna cosa era un pipe tampoco tampoco era muy raro en los pisos en las últimas rondas sí y esto me dices ahora que mal pero realmente echarte para atrás lo mismo que aquí o sea que siempre hubiera salido bien ya te hubiera ganado la partida hecho con ese 41 hubiera ganado igual sí sí eso es otro lado por la espalda matas finiquita que le damos la vuelta no bien venga vamos a vamos a pausar un segundo y le damos la vuelta y empezamos otra vez pues nada ya estamos de vuelta ahora me pongo yo en el color rojo aitor está en el color azul nos mantenemos los ejércitos en los colores correspondientes has descartado ya las tropas extra no tú sí vale pues nada empiezo directamente a ponerlo y ya vamos a poner el terreno eso es por preparar su emboscada comillas 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 vamos a poner así un poco parecido pero en este caso vamos a plantar una opción que puede utilizar el lichita para negar el uso de la carretera es ponerlo aquí mira es una operación porque hay que ir al orden que quiera el borde una pena podría utilizar la carretera a partir del segundo turno de la segundo movimiento es una opción claro también se la quita él si lo necesitará que no lo sé ahí le viene bien yo lo ha usado antes y yo creo que con muchísima utilidad para mover las lanzas con el resto que le ayuda tanto al alitita como al egipcio yo pero bueno yo comento las opciones voy a colocarlo así que te parece me parece un despliegue muy interesante muy agresivo vale vale dale caña de hecho para eligerado si son simétricos pero me gusta más este por lo que sea por lo que sea por lo que sea por la forma de ramses segundo y un poco aquí más de hueco y me va a venir bien para los planes si llega a la situación pero creo que despliegue yo primero el campamento tú como tengo yo siloís para cubrir bien este terreno yo creo que no va a haber ningún problema colocar un poco más aquí eso sí no es el único que ha pensado eso muy bien las tropas impasables aunque aunque son no hacen nada por así decirlo no te van a matar a los a la caballería no bla 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 por lo menos tienen son duros sonar los las lanzas son muy duras entonces eso le viene muy bien aquí me cabe una sin tocar el río no verdad vamos a ponerlo un poco más aquí aquí otros aquí vamos a intentar meternos por aquí y así bueno yo creo que amenazas un poco de esta forma voy a intentar amenazarte por el río con los siloís que puedes poner arcos puedes poner arcos pero esos son arcos que no tienes delante de mis carros el general en medio para que vea todo muy bien y el resto de carros así ya tarde ya saldré bueno no es buena idea esto caro porque ahora tengo que salir a toda leche ok si yo entro en el camino en mi turno al siguiente turno puedo mover otra vez al siguiente turno en el mismo movimiento puedo mover otra vez no vale tú te vas a colocar vamos a ver vamos a calcular vamos a verlo bien te vas a colocar como a esta altura no poco más allá no no voy a salir todo así me confiar voy a esto tienes que ponerlo bien ahí sí tal que así no dice esa es tu última decisión esta es mi última decisión es fantástico vale pues como no puedes intercambiar tantas penas pues voy a poner aquí mi mi panza el grupo sí que yo creo que siempre vamos a atender a ponerlo lento no es lógico pero sí que bueno una táctica puede ser poner la caballería que huye más fácil se puede marcar la caballería por ejemplo la pones aquí y sabes que es inmortal sí y ya llega la elitita y tú te pones ya es una opción es otra opción es otra opción yo la última vez que la probé no me ha salido pero las cosas ya se sabe que al final vale esto aquí es posible que me voy a olvidar de esta blade por el resto de la partida correcto y toda la pinta es importante ese siloide el egipcia que hay hay un siloide egipcio que también está muy bien ese siloide no voy a olvidar y nada esto hay que avanzarlo y desplazarlo más a la derecha de hecho vamos a poner literalmente delante voy a poner un poquito más así desvario solo por las risas vale avanzas con la línea así es intercambiados peanas por lanzas así de esta forma de esta forma y bueno mover el grupo grande que puedo salir con con lanza que está bien bueno con una de las lanzas una de las lanzas la otra no vale pues empieza empiezo yo tiro pips uno bueno el grupo no pues voy tirando cuatro ah perdón si 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 tira 200 ahora como lo lógico uno dos y tres tres y cuatro perdón el siloide se va a empezar a acercar a rejuntar al río a rejuntar si 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 que tiene sed por lo que sea vale dale calla piro pips no si cuatro bien bien ande vas tranquilo uno es psicológico es la cuestión es ir amenazando dos y este y este sería el cuatro uno dos tres cuatro venga dos bueno pues vamos a seguir avanzando uno y dos me tengo que eh mirar de ahí mirar de aquí claro a dónde a aquí vale voy a disparar dale con este con este y con este al mismo dos a dos espera este llega a tu general este no llega a tu general si yo creo que si 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 pues esos dos al general porque venga puesto a huevo pues ahí se queda no 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 se va para atrás no se va para atrás si y este aquí no dos a cuatro venga dos sacas un cinco seis me voy para atrás toma ya bien te toca tiro pips no pues me venía mal lo de lo de que te echas atrás porque ahora te quería disparar por la espalda lo sé pero bueno es lo que hay no tampoco se puede pedir no no puedes hacer nada uno y dos vale pues tiro pips ah espera perdón 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 bueno se quedan los seis pips esta vez parada a este y estos dos a este dos a este dos a este uuuh muerto muerto si 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 ostras eh y aquí este no puede morir porque es un cuatro a dos pero 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 me puedo quedar con los seis pips o no me dejas tiro otra vez tira tira mantén los seis si si vale venga a ver esto esto puede cargar si no a ver que no sé si llega a cargar uno sí quiero quiero hacerlo así quiero hacerlo en el lateral dos tres cuatro cinco no si si se va a quedar ahí vale vamos a empezar por donde empezamos primero dispararme tú aquí lo mismo de antes vale nada y es un cuatro a dos solo me ganas de uno aquí sería un tres a tres esto sería un cinco a cuatro y esto es un cinco a tres vamos a empezar por aquí cinco a tres la madre de dios pues nada en el sitio cinco a cuatro cuatro cinco y ahora sí un tres a dos aquí a ver si hay suerte pues me voy a matar yo casi me matas me da a mí que el ejército se va a llevar se va a llevar se va a llevar ostras encima muere sí 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 madre madre del amor hermoso o sea se ha acabado la partida ya sí yo diría que esto está cerrado pero bueno vamos a ver tira dale caña a ver si ahora empiezas a sacar todo uno tres bueno hay que decir que yo también antes pensaba que estaba todo cerrado y toda la razón toda la razón bueno he sacado tres uno yo creo que el problema está en que no estás utilizando a Wattari que ese es básicamente el MVP me lo has tirado para atrás no puedo usarlo ahora me vas a disparar con él otra vez con dos contra uno ¿no? eso es sería uno uno sí tienes hasta tres dos pero esto no me aporta nada dos y tres venga es un poco tontería ir donde he salido y ha rebotado pero bueno eh ¿dónde? eh aquí yo soy un cuatro y tú eres un cuatro eso es dos cinco pues no hay que atrás esto al final está bien a jugárselo a la suerte cuando aquí atraviesa ¿no? no atraviesa sí, ¿no? sí, sí y aquí ay, lo tenía que haber hecho este combate lo tenías que haber hecho, sí es un uy, va, tú, anda, tú joder vale, pues espero sacar muchos pips porque si no las tácticas dan igual sí, puedes sacar seis cinco pips joder uno dos tres ¿este puede avanzar aquí? ¿cuatro? sí, ¿no? Aitor ¿a qué? esta lanza que está aquí atrás puede atravesar y avanzar, ¿no? sí sin ningún problema cuatro y cinco vamos a hacer ahí así no me disparas y todo bien eh vamos a ver esta lanza es un cuatro o tres pero no afecta para nada o sea que vamos a hacerla perdón dos a tres a mi favor cinco bien pues muerto sí, sí ahora me vas a pillar por la espalda pero este, este, este señor este señor ah, perdón ahora que lo estamos haciendo no, no, no primero esta que he dicho que no tiene nada que ver ahora esto es un tres a dos y esto es un cuatro o tres o sea que me da totalmente igual pero vamos a empezar por este vale venga cinco cinco sí, 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 muerto sí, sí, muerto porque me da cosas simples push forward y esto ahora ahora sí que es un tres porque yo tengo menos uno y tú eres un dos otra vez seis pues muerto ya está bueno, pues así de repente sí, pero tú Muwata mira dónde está ahora está fast bueno, no le puedes hacer nada sí, le puedes cargar con el bow que si saco un pip creo que es lo que voy a hacer cinco bueno, afortunadamente saco algo más pero ojo, eh que se te muere el bow y pierdes la partida vamos, se me va a morir el bow pues a simples porque es el primer combate por el frente o no no, no tú me matas a simples o sea, tú siempre matas a simples ah porque soy montado es verdad entonces uno este va a dar apoyo este combate no lo hemos hecho, ¿verdad? ¿cuál? este el de la lanza esta ah, no, mira vamos a tirar cinco pues te vas para atrás importante vale perdón ¿dónde estabas? he gastado uno dos tres y no llegas es que este lo puedo meter pero no me la aportan no tampoco yo creo que esa es jugármela y es jugármela el 4-4 sí, sí voy a meter este de relleno ya que tengo el pip vale y te queda uno, ¿no? y me queda uno avanza esto sí, avanza esto yo diría incluso que avanzarás con todo así avanzas con el silo y también no, no, no quiero no, no quiero vale pues ahí va espera pues por favor venga disparas aquí te tira y te disparo por la espalda con apoyo 3-2 ¿no? 3-2 eso es 3 y me matas, ¿no? uy, empate no, no y qué pena, ¿eh? estás como muy cerca para cargarte ahora un Sergio de la victoria venga, aquí me matas 4-4 no 4, mueres muerto pero la partida continúa la partida continúa sí pero en cuanto te haga esto es un 3-3 3-3 efectivamente uy, no te he matado de churro ese dónde va se atraviesa empuja empuja vale, pues eso es y se mueve un pelín, ¿no? eso vale pues necesito sacar por lo menos 2 un número par estaría muy bien 4 está muy bien 4 está muy bien ¿puedes finiquitar esto ahora? no vas a llegar no ¿y aquí? ¿lo puedo? ¿cómo estaba? a ver, andú no puedo entrar en diagonal ya claro esto no lo puedo hacer ahora bueno, ahí va redú finiquitarlo, ¿cómo? no puedo finiquitarlo ¿esto? no no te puedo matar sí, ¿no? no tienes el menos uno da igual que los carros las caballerías medias no mueren contra lanzas nunca nunca no te puedo matar me es imposible matarte ahora mismo y invicto y tuvo el siguiente turno sí que te va a hacer poner vas a morir 1 todo junto vale 2 va a intentar hacerte oír por lo menos sólo tienes dos órdenes si por eso estaba ser uno estaba a ser una yo haría esta porque si quitas están ya no tienes menos nuestro banco pero bueno si la oír pero la tengo que hacer huir que es un es un 5 a 2 a ver cómo estaban espera si así la col si sólo mueve este solo muevo esto y ya está es un 5 yo soy un 2 un 3 es el general a dos por él sí sí es verdad vale pues esto es uno solo uno la lanza para adelante y dos va a ser este tío ya no sé para atrás colocándose me vas me vas a disparar aquí 4 2 nada v venga 5 a 5 a 2 venga a ver si te hago huir si te das la vuelta hostia no puedes atravesar no pero me quedo en la situación muy incómodo no no pero si no puedes atravesar qué pasa no puedo atravesar no puedo atravesar vamos a mirarlo porque cuando no atraviesas cosas vamos a hacer una pausa muy breve para mirar esta cosida pues muy sencillo en la página 11 nos dice sencillamente que si no se puede mover se separa y ya está entonces en ese sentido no hay ningún problema así que no me da menos uno por lo tanto es una ventajita para mí de modo que vamos a seguir con un 4 a 3 a ver si tengo mucha 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 suerte no es el caso y persigues y para tengo hoy venga pues te toca lo cual es bueno porque ya no te puedo cerrar la puerta con no puedes sí y este señor está en zoc porque lo tengo en o sea que en general no puede ese señor está libre está bien pero un tipo uno y bueno igual tengo un turno extra para vivir hombre yo creo que si no acércalo a ver pero sí 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 vamos a hacer un poco de guardada no y ya está pero vale que me vas a seguir empujando y algún día te tiraré venga pues dispara hay ahorita muy guatali antes sí 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 4 a 2 tengo el tiempo de que tú te cuesta más los tips y aquí y aquí te voy a disparar también vale empate y aquí es 6 6 muy lejos me vas a matar los dos a empujar a empujar a empujar a empujar porque no saca un 2 es que ahora está ram 6 mirando la dirección adecuada en la dirección sí señor vale pues voy dos pips pues sólo tengo dos pips o sea que una orden una orden es decir cargo aquí vale 4 a 2 parece asumible no me disparas aquí primero ese es mi número pero está muy bien y yo otro 1 o sea que nos quedamos como estamos aquí 4 a 2 esta vez al revés vale casi 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 venga y muwatali 4 a 3 6 1 te he matado no jodas muwatali ha ganado las dos partidas pero al límite y las ha ganado se puede decir con mayúsculas que las ha ganado muwatali o sea no está no a no bueno esta no es verdad pensaba pensaba que este señor muwatali este ha muerto muwatali sí sí de verdad lo han ganado los carros clave en la partida las dos veces 143 creo que antes ha sido un 5 a 3 a punto de estar a ganar en cualquiera de los dos bandos todo el rato me parece una partida equilibrada y sencillita la verdad está muy bien a mí me ha gustado mucho más que pasas un poco de lo que es la situación real de cadés que es lo que comentábamos en alguna de las pruebas que dices es la batalla más importante ya pero es una batalla como la conocemos al uso en él es que es una emboscada sabes lo planteas de otra forma no puedes no puedes jugar de suena que con debe a que es un juego tan sencillito yo creo que este es el equivalente que está muy bien no pillas aún a una parte mientras la otra está llegando que bien pues como bien has dicho bien podría ser la división amon la que está atrás que es la de ra y la de ra uji la de ra es la delante la de ramses quiero decir y en general ha salido muy equilibrado muy chulo o sea divertida yo 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 lo dejaba aquí yo creo que han salido bien las dos y pues nada las miniaturas como hemos dicho son las de red copper que son unas miniaturas fantásticas que si no tenéis impresora las podéis comprar en baueda que además es italia con lo cual no tenéis aduanas lo cual es una cosa pues muy a favor si os apetece algo de la de bronce yo personalmente me voy a hacer los hititas tengo los hombres de los pueblos del mar para hacerme en 28 milímetros y para hacer el zoc de los micénicos para el escenario de troya que no sé si lo llegaré a pintar los egipcios también son muy bonitos están muy bien sí 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 son muy chulas son muy muy chulas los hititas son los que más me llama la atención para ejército pero como miniaturas de bonitas los pueblos del mar son espectaculares o sea tiene tiene un tiene un arte este mario de la leche y el próximo kickstarter que va a sacar que será este veránico de conquistadores españoles eso promete incas y conquistadores promete un montón pues nada editor pues hasta aquí hemos llegado se acabó lo que bueno pues un saludo y buenas partidas eso es hasta la próxima ah 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 ah